Trabajadores de Guilford efectuaron una asamblea en la plaza de la escuela 83, allí analizaron diferentes situaciones que tienen que ver con el conflicto que se mantiene desde el pasado mes de septiembre y hay una nueva posibilidad aparentemente que fue informada en esta asamblea a los trabajadores que es el interés que tendrían dos empresarios de hacerse cargo de la planta textil. En realidad fue una comunicación verbal porque tenemos que esperar el escrito que presente la empresa al abogado, solamente que ya habíamos convocado a todos los compañeros acá a la asamblea, así que igual se lo comunicamos por escrito. Pero bueno, básicamente es igual de la propuesta anterior, quieren armar un fideicomiso para que la gente se cobre, todos los trabajadores se cobren de ese fideicomiso. En cualquier momento volvemos con más información, hasta luego.